Ahora vamos con el tema de Chile chicos Bueno, muchos chicos o muchas personas me han dicho que Chile no hablan español ¿Sí? ¿Qué es lo que? Chile va, spingo, alasada ¿Por qué? Es por la ola ¿Por qué? O sea que chicos, yo no me estoy burlando de los chilenos sería, ¿no? No, no me estoy burlando nada de eso Sino que es mi pregunta porque todas las personas me han dicho que no, no, no Chile no habla, no utiliza castellano ¿Sería dialecto chicos? Pregunto, ¿dó o no? ¿Es broma? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 ¡Sor Name sea el ola ¡Sorame Cando! ¡Nos وت lost hier dronés! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé que todo小OME tiene sentido Me está. ¿Dónde está? ¡Oh, no Sí, ¿Dónde está su ese nombre ¡Méno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿ Plug 있는 día cará les diré ¿Con menós? ¿Dónde está? ¿Con måste esa escuela tentang la cual Meido-chan ya se confundió la Meido-chan porque ella en sus vacaciones sí visita Chile, como vieron en el video de Meo-chan. Pero cuando yo dije que los chilenos no hablan español, que es un meme, ¿no? Pues Meido-chan se puso tan furiosa que en el grupo nos dijo, Oye, ¿es en serio que los chilenos no utilizan español? Pues no se preocupen es el meme, meido-chan. Meido-channsin analyze espera. Tenéis en serio no real. CHILIZA ha justo en español el gobierno de sus chilenos, es solo el meme. Bueno, analogía es al Corey, ¿no? Es un himno. ¿Qué es eso? Hola, weones significa hola amigos Espero que no sea troller ¿Nu? Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿Está bien chica? ¿Trollers? 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 Hola, weones Hola amigos ¿Trollers? ¿Trollers? Hola, weones Hola, weones Hola, weones Hola, weones ¿Está muy chido? Creo que chido también viene del Chile ¿Trollers? ¿Trollers? No es trollers No es la verdad Pues chicos, tomemos como Memes ¿Trollers? ¿Trollers? ¿Qué es el México Chido es de Mésico Ah, disculpeme, me Chido es de México ¿xydo este México? Chido Qué significa chido? Chido ¿Qué significa chido? Ah, weón es un baca de chido Hola weona! ¿Qué? ¿Qué? Weona 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 creo que lloramos I think there is a good question Es que hay muy chido Es que hay muy chido Es que hay muy chido Muy chido Muy chido Muy chido Muy... Adriana ok ok Ya wea una ya veo large Verso 67 Isis que se estadounidcast No se cheie personne Cheie de hecho 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 ¡Hajajaja!